Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, en esta ocasión quiero responder un comentario que recibí en nuestro más reciente video enfrentando al dragón alfa invisible y quiero dejar una postura de ahora en adelante, esto para simplemente quitarnos confusiones y evitar malos entendidos, así que sin más relación les invito a que se queden en este video. El comentario en cuestión sería este, Jesús Snake nos comenta, muchas gracias por el tip, pero imagínate tener que hacer tutoriales de cómo vencer bugs en lugar de exigir todos juntos que lo arreglen, eres muy blando y promueves excesivamente tenerle paciencia a Wildcard, me gustan un chingo tus videos pero deberías ponerte del lado de los afectados. Vale chicos, entonces vamos a desmantelar este comentario y vamos a ir respondiendo parte por parte para dejar unos puntos bien claros, primero que nada chicos quiero que entiendan una cosa, dos cositas más bien, la primera es que Ark Ascended es un juego en desarrollo, estamos en un early access, entonces que significa esto? Que es un juego que es un juego que está propenso a errores, porque? Porque está en desarrollo, de 12 mapas que teníamos anteriormente en Ark Evolved actualmente solo tenemos 3, por lo que podemos suponer que va un cuarto del desarrollo que debería tener Ark en su totalidad, entonces como somos suficientemente inteligentes entendemos que los juegos en early access son propensos a tener errores, que errores por ejemplo? Como el que te salga un dragón invisible a la hora de enfrentarlo, entonces aquí nos dice este señor que debería ponerme del lado de los afectados, mi hermano si les hice el tutorial de como enfrentar al dragón alfa invisible es porque estoy del lado de los afectados, no se que esperas que haga que me quede afeka y simplemente deje que mate a Misteris y nos eso no va a pasar, porque Misteris son totalmente capaces de enfrentarlo a pesar de que salga invisible, en este caso dio la casualidad de que yo Yo tengo el poder de grabar la pelea y lo pude traer al canal para que las personas sepan que estadísticas necesitan, que dinos necesitan y sobre todo que hacer en caso de que le salga invisible, creo que aproximadamente he hecho la pelea unas 20 veces en oficial chicos y en este caso fue la primera vez que me tocó invisible, entonces de 20 veces una ha sido la que me sale pues dañada, mal bugueada. La excepción no hace la regla, pero siempre es bueno tener chicos un video que te diga que hacer en caso de que algo pase, obviamente lo ideal es que el dragón debería salir de forma correcta, pero como lo dije anteriormente estamos en un juego en desarrollo temprano y Walcar ya sabe que el dragón está bugueado, anteriormente en los videos de parches que les he hecho, creo que ha hecho 4 o 5 intentos de arreglar el tema del dragón, entonces ya no hay más que decir, porque? Porque porque Walcar ya lo sabe, ya lo ha intentado arreglar y actualmente pues no dan con la solución, pero yo no puedo hacer mucho más mi hermano, lo único que puedo hacer es darte las herramientas para que sepas que puedes hacer en caso de que te salga mal, es penoso tener que hacer el dragón invisible? Si, es penoso, pero tampoco es que pase todo el tiempo, entonces simplemente esto es para ver que podréis hacer en caso de que salga afectado. Ahora nos dice, en lugar de exigir que juntos lo arreglen, mi hermano si tu quieres organizar gente para exigirle a Walcar que arreglen su juego, puedes hacer un grupo de Facebook, puedes hacer un grupo en Whatsapp, puedes hacer un grupo en Telegram, en Discord, hacerte un canal propio haciendo tus videos criticando lo que no te gusta, o incluso hacerte una cuenta de Twitter para escribirle directamente a Walcar que el juego te va mal, pero lo que no puedes es exigirle a un creador de contenido lo que tenga que hacer. Mi canal no está pensado para ser crítico de Walcar, ya hay muchos videos chicos de gente que incluso considero que lloriquea además, donde cada video que hace hay una cosa de la que se queja, y hay muchísimos canales de ese tema, hay en español, en inglés o en cualquier otro idioma. Yo no quiero ser un canal de críticas, mi canal es para la gente que disfruta de ARK, y para gente inteligente que entiende que el juego es un acceso anticipado, entonces como eres inteligente y sabes que es un juego en acceso anticipado, puedes tener algunos errores, que eventualmente los van a ir parchando. Tenemos un claro ejemplo chicos, el video del tilacoleo que les hice diciendo que es una criatura inútil, el tilacoleo no es inútil como tal, que pasa que estaba bugueado y no podía saltar, y tampoco podía entrar a las cuevas de la isla, afortunadamente ese video ha quedado obsoleto, porque el tilacoleo ya lo arreglaron y de hecho lo dejaron mejor que nunca porque brinca muchísimo, y también puede entrar a las cuevas de Scorched Earth y las de The Center, entonces es simple cuestión de paciencia que las cosas se arreglen, pero chicos quiero que entiendan una cosa, decirles estas cosas no es defender a Wildcard, es simplemente mostrar lo evidente o las cosas lógicas de la gente que está pasando, decirte que ARK es un juego anticipado no es defender Wildcard, lo que pasa es que estas personas que son muy poquitas pero son muy ruidosas, porque son los que te comentan, son los que te dicen de cosas, y la gente que disfruta el juego es la que deja los likes, la que te deja la vista en el canal, pero no dice mucho más, ¿por qué? porque juega bien, lo disfruta y es la gran mayoría de nuestro canal, lo que pasa es que estos chavos quieren que yo adopte una postura agresiva contra la marca, que critique todo lo que hacen justo como ellos lo hacen, y eso no va a pasar, yo no tengo ninguna intención de defender a Wildcard, y si los he dicho más de una vez, yo no defiendo a Wildcard, si tengo que defender algo sería a mi canal, a mi y a mi familia, de ahí en fuera absolutamente no tengo que defender a nadie, Wildcard tiene las suficientes herramientas para defenderse por sí sola, así que si tú quieres atacar a Wildcard, vas y se lo dices a ellos, entonces si tú tienes un problema con Wildcard o con ARK, vas y se lo dices personalmente, no vienes a través de mí a meterme a tu pelea personal, a que yo trate de atacar a esta marca, vale, entonces chicos, mi canal no es un buzón de quejas, cada comentario que vienen a dejarme en el canal diciendo que el juego les va mal, no llega absolutamente a ningún lado, si tú quieres que tu comentario tenga valor o peso, vas al Discord de ARK, vas al Twitter de ARK, vas a su Facebook, vas a su Instagram, y se los dices personalmente, como todas las personas que les comentan que algo está mal en el juego, pero venir aquí a mi canal a decirme que el juego te va mal y que es una estafa, no wey, no es cierto, porque ahí te lo dejan bien claro, el juego está en desarrollo, lo que pasa es que no tienes la paciencia para que dejen ARK Ascended como lo dejaron actualmente ARK Evolved, durante los 8 años que estuvimos en ARK Evolved, tuvimos infinidad de errores, muchos mesh, errores, rat holes, hackers y cosas así, pero al final el juego ya fue totalmente terminado, y estuvo en sus últimos días, estuvo super, super bien, Fjordur era una maravilla, Genesis 2 iba de lo mejor, pero eso no se consigue de la noche a la mañana, fueron literalmente 8 años de desarrollo, entonces si están haciendo una nueva versión con un motor que no conocen estos chavos, yo no sé por qué te sorprende que tenga de vez en cuando algunos errores, que como dije es triste tener que hacer un tutorial mostrándoles este error del dragón alfa, sí, pero así como te quejas con el dragón alfa, yo no vi que te quejaras cuando el maniquí de cambio rápido mejoraba la caducidad de los venenos de Rock Drake, tampoco vi que te quejaras cuando el Strider podía generar farmeos sin generar peso, y otros errores que la gente aprovecha para poder sacar alguna ventaja adicional, ahí si no te quejas, ahí si no me vienes a decir que organice un movimiento en contra de Wildcard, para que inicie una revolución, ahí no me dices nada, ¿verdad? Entonces, chicos, dejemos de hipocresía y sean un poquito más congruentes, sean conscientes de lo que estamos jugando, de lo que está pasando, y que entiendan que si el juego tiene error, eventualmente lo van a arreglar, no es como que va a estar ahí toda la pinche vida el error, y tú vas a estar aquí después de 8 años, sigues quejándote de los nuevos errores, mi hermano, ya es tiempo de evolucionar. Vale chicos, entonces espero por favor que se moderen en los comentarios, porque no quiero tener que estar borrando comentarios de forma inoportuna, ¿vale? Yo no tengo ninguna intención de defender a Wildcard, y si alguna vez dije algún comentario, seguramente lo malinterpretaron como el tema de los Power Rangers, que muchas personas se enojan porque comenté en el grupo de Facebook de Ark, que el mod de los Power Rangers lo hizo un modder, mira, mira que transgresor que soy, les dije que un mod lo hizo un modder, no lo hizo Wildcard, el tema de los Power Rangers. Se enojan porque les digo que 15 skins y 5 gestos valen 10 dólares, dime tú en qué otro juego puedes pagar 10 dólares por 15 skins, y encima de eso les resulta caro, mi hermano, eso es simplemente hipocresía. Y ya dejo mi postura de aquí en adelante, yo no tengo ninguna intención de defender a Wildcard chicos, pero tampoco los voy a estar atacando porque no voy a desperdiciar 3 horas de mi día, haciendo un video simplemente para quejarme, en lugar de hacerte un video lloriqueando porque el dragón alfa salió invisible y me mató, mejor te hice un video dándote las herramientas y que sepas qué hacer para poder enfrentarlo y derrotarlo y salir avante a pesar de que el dragón alfa salga invisible. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video.